¡Suscríbete al canal! ¡Más suave! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pablo hizo... Cuando venía la cabeza, ¿sabes que sí? Un abrazo ¡Ay! Se apurró la cabeza ¡Más suave! ¡Más suave! ¡Más suave! ¡Más suave! ¡No abre! ¡Ah, ya! ¡Más suave! ¡Más suave! ¡Más suave! Yo pensé que sería seguro Ponga mi mamá, que me confundí, que era azul. No, 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 me regalé, es que se me estalló. No hay en el pelo. Estuvo bueno, estuvo bueno. No, está mal. Está mal porque Sandra lo hizo de verdad. La escena más real que hemos hecho es la mía, la de hoy. Porque sí sufrí en Hallow. Esta escena es difícil, ¿te parece difícil? Un poquito. Cuéntame, cuéntame. Pero más rápido. Pasa mis brazos. Cuéntanos Anthony, en escena 76 es difícil. Si, porque siento que lo voy a pegar. Y yo también quiero miedo. Y se me va a ir la mano y ella tiene miedo por eso. No, la verdad que pienso. Mucho miedo que me haya quedado. Y vaya a ser real este morado. Este morado es real de tanto intentarlo. La verdad, la verdad es eso. Calidad. ¿Cuándo era él? ¿Qué va a hacer? No, no, no. Yo te acostumbro a hacer obras de teatro. La verdad que sí. Te acostumbro a hacer obras de teatro y me gusta. Y me gusta la escena. Al principio no me gustó, pero ahora no me gustó.